Música Estas son las noticias de este viernes 23 de octubre En Morelia, matan a balazos a ciclistas en la colonia Jacarandas También en Morelia, hayan la mitad de un cuerpo calcinado en la colonia El Resplandor En Zamora, hayan cadáver baleado de una mujer flotando en el río nuevo Y en Zamora, hombres muertos a balazos a las afueras de su casa Iniciamos ¿Qué tal amigos de la agencia de noticias Red 113? Es un gusto que nos acompañen este día en otra transmisión de este su noticiario Te arrancamos la información, un ciclista fue asesinado a balazos en la colonia Jacarandas, esto en la ciudad de Morelia Un ciclista fue asesinado a balazos en la colonia Jacarandas de la ciudad de Morelia El mueble del homicidio es una incógnita El hecho violento tuvo lugar sobre la calle Esther Tapia, entre las delidades María Fermina Rivera Y el odio a romo en las cercanías del río Chiquito y de la avenida Michoacán Trascendió que algunos vecinos solo escucharon detonaciones de arma de fuego y al asomarse Vieron a la víctima inerte, así que avisaron al número de emergencias 911 Se supo que el interfecto es de complexión media de tez morena Veseó un pantalón de mezclilla azul, chamarra azul, playera roja y tenis en color café Oficiales de la policía de Michoacán arribaron al sitio y tras confirmar el deceso del individuo Ha coronado en el perímetro Posteriormente la unidad de servicios periciales y escena del crimen Realizó las averiguaciones respectivas También en la colonia El Resplandor, en la capital michoacana Fue encontrado un cadáver calcinado Solamente que únicamente estaba a la mitad del cuerpo, así lo dijeron las autoridades El cadáver calcinado de un hombre fallado entre la maleza de un paraje deshabitado Ubicado en la colonia El Resplandor, perteneciente a la ciudad de Morelia De acuerdo con las autoridades, el cuerpo no estaba completo Pues le faltaban las extremidades inferiores Al respecto se supo que unos lugareños se habían reportado una persona muerta A la orilla de una brecha de tracería de dicho asentamiento cerca de la colonia Nuevo Horizonte Inmediatamente los oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública adscritos a la unidad montada Revisaron la zona hasta que encontraron al interfecto Así que limitaron el perímetro y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado Después la unidad de servicios periciales y escena del crimen acudió al sitio E hizo las averiguaciones pertinentes La identidad del difunto es desconocida En el río Nuevo de Zamora fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer Que flotaba en las aguas de este afluente En Zamora, flotando en las aguas del río Nuevo Fue localizado el cadáver de una mujer La cual presentaba impactos de proyectil de arma de fuego en el tórax Y al momento está en calidad de desconocida Fue durante la noche del jueves anterior Cuando diversos grupos de WhatsApp Se solicitaba la presencia de elementos de la policía municipal Ya que a la altura de la compuerta que se ubica a unos metros De la barrotera El Duero Se apreciaba un cuerpo flotando Los uniformados se trasladaron al sitio Y luego de confirmar el reporte Resguardaron la zona bajo los protocolos de la cadena de custodia Para evitar que la zona fuera contaminada Ya que sobre la maleza se encontraban manchas de líquido hemático Minutos más tarde arribó personal de la unidad de servicios periciales y escena del crimen Quienes con apoyo de paramédicos de protección civil Rescataron el cadáver de la fémina De aproximadamente 20 a 25 años de edad La oroxisa no fue identificada en el sitio misma que tenía brackets Vestía un pantalón de mezclilla, brasier color rosa, botines de color café Y se le apreciaban dos tatuajes en el pecho Uno con la figura de tres mariposas Y otro con la leyenda Carmen Su cuerpo fue enviado al servicio médico forense local De igual manera en Zamora Un hombre fue asesinado a tiros A las afueras de su propio hogar A consecuencia de una agresión a tiros Un hombre murió al exterior de su vivienda Localizada en la colonia Gidal de la tenencia de Ario de Rayón En la ciudad de Zamora Al lugar se trasladó el personal de la Fiscalía General del Estado Para iniciar las investigaciones sobre el tema Sobre el asunto se pudo conocer que unos individuos con armas de fuego Pasaron por el lugar Y al tener la mira a la víctima La dispararon repetidas ocasiones y sin mediar palabra Para enseguida darse a la fuga El hecho fue en la esquina de las calles Dolores Cano y Santiago Moreno Los primeros en llegar a atender la emergencia Fueron paramédicos de protección civil Quienes confirmaron la muerte de Manuel B. de 46 años de edad Peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado Se hicieron cargo de las indagatorias competentes Y trasladaron el cadáver al servicio médico forense En Tangancícuaro Unos delincuentes rafaguearon una vecindad Afortunadamente no hay víctimas que lamentar Sujetos fuertemente armados Atacaron a balazos una vecindad en el municipio de Tangancícuaro Donde por fortuna no hubo víctimas Y solo se registraron daños materiales Según confirmaron las fuentes Trascendió en la labor reportil Que vecinos de las colonias La Caña y El Polvorín Reportaron a la base de Dirección de Seguridad Pública Fuertes detonaciones de arma de fuego Sobre la calle Vasco de Quiroga Rápidamente se movilizaron los elementos De la Policía Municipal y Policía Michoacán Quienes localizaron un inmueble Con múltiples impactos de proyectil de arma de fuego Y en el área hallaron tirados Varios casquillos percutidos calibre 7.62x39 y 2.23 Por lo que resguardaron la zona De igual forma al revisar el domicilio No se localizó alguna persona lesionada o fallecida Asimismo de este hecho Tomó conocimiento el personal de la Fiscalía General del Estado Siendo iniciada la carpeta de investigación correspondiente Informo para Red 113 Los más Cervantes Y también en Tangancícuaro hay tres heridos Después de que un camión de carga desbarrancó Tres hombres quedaron lesionados Luego de que el camión de carga en que viajaban Le tronara un neumático delantero Y cayera un barranco Para finalmente terminar dentro de un canal de riego El aparatoso accidente ocurrió Sobre la carretera Zamora-Morelia Justo a unos metros de la Facultad de Medicina Hasta donde se movilizaron Los paramédicos de Protección Civil Municipal Bombero Zamora y Rescate Los socorristas trabajaron de manera coordinada Por varios minutos Para rescatar a los lesionados Ya que dos quedaron dentro de la cabina Uno de ellos prensado Y el otro dentro del canal de riego Los lesionados son Fernando Zeta de 38 años de edad Antonio Zeta C de 77 de años de edad Y Gerardo Zeta A de 34 años de edad Dos vecinos del municipio de Zacapo Los cuales fueron llevados a diversos nosocomios de Zamora Elementos de tránsito estatal Arribaron al lugar y se encargaron De realizar los peritajes correspondientes Para posteriormente Con el apoyo de una grúa Sacar la unidad sin estrada Una tipo torto en color rojo Misma que fue remitida al corralón oficial Informo para Red 113 Javier Magaña La comunidad indígena de Capacuaro Un menor de edad Fue retenido por comuneros Que intentaron lincharlo Esto porque lo encontraron en una bodega Donde aparentemente había diversa mercancía robada Al menos un centenar de habitantes De la comunidad indígena de Capacuaro Intentaron linchar a un joven Que presuntamente se sorprendieron En una bodega llena de mercancía robada El cual fue llevado al auditorio comunal Donde lo ataron, golpearon e intentaron ahorcarlo Trascendió que un grupo de personas Llegó hasta una bodega localizada En dicha población Y tras derribar a golpes la puerta Descubrieron en su interior Una gran cantidad de mercancía Presuntamente robada Un detenido Que dijo ser originario de Periván Fue interrogado y cuestionado Por la multitud de personas En su mayoría No portaba cubrebocas Según se puede observar en videos Ya que el intento de luchamiento Estaba siendo transmitido en vivo Se supo que el detenido Se mantiene en poder De los pobladores de Capacuaro Mismos que habrán de realizar Una asamblea Para determinar Si es integrado a las autoridades O se quedarán con él Informa para Red 113 Javier Magaña El personal de la Fiscalía General Del Estado Detuvo al presunto responsable Del homicidio Del dueño De una agencia De modelaje Trabajos de investigación Realizados por la Fiscalía General Del Estado de Michoacán Permitieron mediante cateo La detención de Salvador D Presunto responsable Del homicidio Osvaldo S Dueño de la agencia Host Models Perpetrado el pasado 21 de septiembre En esta capital De los hechos Se estableció que ese día La víctima se encontraba En su negocio Ubicado en la zona Centro de Morelia Lugar al que arribó El investigado Para presuntamente Privarlo de la vida Horas más tarde Salvador D Salió del establecimiento Y subió el cadáver En una camioneta Jeep Liberty Color negro Propiedad de Osvaldo S Para dirigirse A un domicilio De la colonia Centenario En donde enterró el cuerpo Para luego huir A bordo de un vehículo Nizante De esta noticia Tomó conocimiento La unidad de servicios Periciales Y escena del crimen USPEC Que realizó Vigencias Y posteriormente Resolvó el cadáver Al servicio Médico Forense Donde se determinó La causa de muerte De Osvaldo S Se detalló Que fue por asfixia Mecánica Por estrangulación Ante estos hechos La Fiscalía De homicidio Loso Integró la carpeta De investigación Y recabó Datos de prueba Estas señalaron Que hubo La posible participación Del investigado En el delito Por lo que Se solicitó Ante un juez De control La respectiva Orden de aprehensión Mínima que fue Cumplimentada Mediante el cateo En el municipio De Acuixio Segurador D Será presentado Ante el órgano Jurisdiccional En próximas horas Para resolver Su situación legal Informó Para el 113 Javier Magalí El fiscal general Del estado de Michoacán Adrián López Solís Exhortó a los ministerios públicos A poner en alto El nombre de la institución A poner en alto A la institución Y continuar trabajando Con profesionalismo Y honradez Exhortó El fiscal general Del estado de Michoacán Adrián López Solís A las y los agentes Del ministerio público A fin de atender El reclamo De las víctimas De un delito Para garantizar Su derecho A acceder a la justicia Esto en el marco De la entrega Del reconocimiento Sentimientos de la nación Realizado en conmemoración Al día nacional Del ministerio público El titular De la fiscalía General del estado Reconoció El trabajo Que realiza Cada agente Que día a día Pone a prueba Sus capacidades Enfrentándose A diversos retos En materia De procuración De justicia Son los agentes Del ministerio público Quienes conducen La investigación Quienes se encargan De integrar Las carpetas Y defender Las causas En los juzgados Cuando nos va bien Y convencemos A un juez La víctima Se siente satisfecha Para nosotros Debe ser Nuestra mejor recompensa Por eso No podíamos Dejar pasar Inadvertida A esta fecha Empezó El fiscal general A las y los asistentes Expuso la importancia De manejarse Bajo los conceptos De legalidad Y respecto Alejándose De las malas prácticas Y poner por encima De todo Su responsabilidad Para brindar A las personas Atención Con objetividad Y respeto A sus derechos humanos A fin de reforzar La confianza De la ciudadanía Cuyos elementos Realizan patrullajes A caballo De manera permanente En las zonas rurales De la capital mexicana Nuestro trabajo Consiste en realizar Recorridos de prevención Del delito Y de proximidad Con la gente Además de llevar a cabo Recorridos en zonas rurales Donde no entran Vehículos oficiales Afirmó Silverio Garnica Arreola Comandante De la unidad montada La jornada De disuasión Del delito Comienza a temprana hora Con la preparación De los binomios Realizando Labores básicas Para que los equinos Estén en condiciones De operar Confiere el agente De la policía montada Giovanni Alegre Sixtos Esta estrategia De seguridad Ha permitido Hacerles frente A conductas ilícitas Como venta Y consumo de droga Así como El robo De sus distintas modalidades Con lo cual Los dispositivos De seguridad Se despliegan En colonias Con mayor incidencia Según puntualiza Garnica Arreola El agrupamiento Se conforma De 24 caballos Y 34 elementos Policiales Quienes con vocación De servicio O efectuar Labores preventivas Y disuasivas Del delito Brindando apoyo De manera permanente A los morelianos Informo Para Red 113 Javier Magaña Vamos a hacer una pausa Queridos amigos Pero quédense con nosotros En Red 113 Aún hay más información Volver a empezar Volver a empezar Nunca es sencillo Pero siempre hay que estar Dispuestos a seguir adelante En la nueva convivencia Debemos aprender A cuidarnos entre todos Reforzar las medidas De higiene Y mantenerlas En nuestra vida diaria Debemos continuar Paso a paso Sin olvidar Que el COVID-19 Está en todas partes La nueva convivencia La construimos Entre todas Y todos los michoacanos Gobierno de Michoacán Michoacán se escucha Frente al coronavirus Lo mejor es prevenir Evita el contacto físico Usa el estornudo de etiqueta Limpia y desinfecta Tu espacio de trabajo Ventila las áreas comunes Lava frecuentemente tus manos Y mantén la sana distancia Quédate en casa Ayuntamiento de Morelia Urgencias médicas Vive Lab Somos un equipo de médicos Y para médicos profesionales En atención prehospitalaria Contamos con traslados Locales y foráneos Los 365 días del año Las 24 horas del día Cobertura de eventos culturales Deportivos Y sociales Llámanos al teléfono 4433 459370 Gracias amigos Por permanecer en Red 113 En la noche de muertos En los panteones De la zona lacustre Que es la más visitada De la entidad Habrá acceso limitado A los panteones A los cementerios O definitivamente Estarán clausurados Aquí está precisamente El detalle De cómo va a estar La cosa Para la noche de muertos En aquella parte del estado En el marco De la nueva convivencia Que impera en Michoacán Derivada del comportamiento Epidemiológico Del COVID-19 Los panteones De la región De la ribera De la ribera Del lago De Pátzcuaro Tendrán acceso limitado O cerrarán sus puertas Durante la noche De muertos Lo anterior Para privilegiar La salud De los visitantes Y los locales En este punto Será obligatorio Para todos los ciudadanos Acatar y respetar Los protocolos Y horarios establecidos Para el ingreso A los panteones En todo el estado Mismos que estarán Colocados en sitios visibles Para que las personas Los puedan observar Como punto principal Se deben respetar Las capacidades de acceso Contempladas en el plan De la nueva convivencia Que indica que solo Se permitirá un cupo Del 50% en hoteles Restaurantes Museos Y en las diferentes Actividades Que se programen Por ello Se dará entrada A visitantes A los panteones Bajo estrictas Medidas de seguridad Sanitaria Específicamente En la zona lacustre De Pátzcuaro Informó Para Red 113 Luzma Cervantes El secretario De gobierno Carlos Herrera Tello Dice que Celebrar la noche De muertos Desde casa Es un acto De corresponsabilidad Esto porque Aún hay un alto riesgo De contagios Por coronavirus El secretario De gobierno Carlos Herrera Tello Lanzó un llamado A las y los michoacanos A celebrar La noche de ánimas Desde casa Para evitar Brotes de contagio De COVID-19 El encargado De la política interna Invitó a la ciudadanía A colocar Un altar De muertos En casa Y festejar A los fieles Difuntos Sin acudir A cementerios Debemos evitar Las concentraciones Masivas Y anteponer La salud De todos Y todas Sabemos que La traición Es muy importante Para nuestra cultura Ancestral Pero no debemos Bajar la guardia Porque la ola De contagios Sigue La epidemia La epidemia No está controlada Y necesitamos De la tarea De todas Y todos Se expresó El redactivo Puntualizó Que con 23.690 casos En 1995 De funciones En Michoacán El COVID Sigue causando dolor Y malestar En las familias Con lo cual Evitó a seguir Las medidas sanitarias Lavado constante De manos Uso de gel antibacterial Evitar saludar De mano Beso O abrazo Y no flotarse Los ojos Nariz O boca Y mantenerse En casa Informa Para el 113 Javier Magaña Asimismo En el estado Continúan prohibidos Los eventos masivos Esto en el combate Al COVID-19 Debido a que El virus del COVID-19 Sigue latente En Michoacán Continúan prohibidos Los conciertos Eventos masivos Velorios Manifestaciones Y marchas En el marco De la nueva convivencia Que ha establecido El gobierno Del estado Para crear la salud De las en Michoacanos Y en donde la entidad No ha logrado avanzar Al tercer paso Debido a que los contagios De coronavirus No cesan Este tipo de eventos De carácter público Continúan prohibidos De esta manera Para evitar Brotes de contagios De COVID-19 Los protocolos Establecen la prohibición De velorios Y cepelios Eventos públicos De más de 50 personas Manifestaciones Marchas Eventos turísticos Como fiestas Paternales Y ferias de comunidades Partidos de fútbol Conciertos Y cualquier evento Que se considere masivo En este punto Para cuidar la salud De todas y todas Es necesario Que sigan Acatando las medidas sanitarias Implementadas Por las autoridades De salud Como el uso Obligatorio De cabrebocas En lugares públicos Y la aplicación Conestante De gel Los motociclistas Mismo que entra En vigencia A partir de hoy Y hasta el 31 de diciembre Todos los propietarios De motocicletas Que por diversas razones O circunstancias No hayan podido realizar El emplacamiento De su motocicleta Tendrán la oportunidad Tendrán la oportunidad Tendrán la oportunidad De hacerlo Obteniendo el apoyo Económico En la condonación De multas Y recargos En este rubro Solo tienen que cubrir El costo por la placa Que para este 2020 Es de 504 pesos Y el del engomado Con un costo De 299 pesos Por lo que en total Sería un monto De 803 pesos Además de presentar En original y copia Identificación oficial Con fotografía INE Comprobante de domicilio No mayor a 90 días Y la factura O carta factura Del vehículo Informo para Red 113 Luzma Cervantes Gracias amigos Por permanecer con nosotros En Red 113 Ha concluido El noticiario Del día de hoy Pero recuerde Que mañana Nos puede seguir En el resumen semanal Que se transmite En vivo A las 3 de la tarde Repetición 8 de la noche Y su repetición Es el domingo 3 de la tarde Y 8 de la noche A través De Canal 6 Gracias a esta alianza Que tenemos Con Media Group También se transmite A través de las redes sociales De Red 113 Esté bien al pendiente De la información Tenemos un resumen De seguridad Y también tenemos Diversas entrevistas De toda naturaleza De política También tenemos Reportajes Que seguramente Les van a interesar A ustedes Recuerden Seguirnos De igual manera A través De las diferentes Plataformas En las que nos encontramos Twitter, Instagram Facebook Y Youtube Nos encuentran Como Red 113 Les mando un fuerte abrazo Y también Saludos A todos los médicos Hoy en su día En especial A nuestro querido Doctor Ignacio Martínez Le mandamos Un saludo Y un fuerte abrazo Que tengan todos Una excelente noche Gracias por ver el video